El programa de voluntarios es una parte fundamental de la fundación Fe por el Norte, ya que les permite contar con personas comprometidas y apasionadas que deseen marcar la diferencia en la vida de la población vulnerable de Ocaña. Es así que la fundación abrió las inscripciones. Se encuentra abierto desde el día de ayer el programa de voluntariado de nuestra fundación. Estamos en busca de aquellos jóvenes, mujeres y líderes sociales con espíritu altruista que quieran participar de estas actividades que tenemos programadas durante este año 2024 y les hacemos cordialmente la invitación. Pueden venir a inscribirse aquí en nuestras sedes, aprender todo lo que tiene que ver con el trabajo social y adicionalmente a eso también se realiza la certificación, pues finalizando año a aquellos voluntarios que quieran vincularse a esta hermosa labor. La finalidad es incentivar el trabajo voluntario como una oportunidad de cooperación, crecimiento, desarrollo o fortalecimiento de habilidades interpersonales. En caminadas a la reconstrucción del tejido social en Ocaña, entendemos y sabemos cuál es la importancia de que estas organizaciones se sigan comprometiendo con la problemática que se presenta en los diferentes sectores. La fundación tiene ya más de seis años de estar funcionando. Tenemos dos programas bases, el programa del adulto mayor que se llama Dejando Huellas y el programa también de los niños que es Pintando y Danzando Sueños que se ha focalizado en el sector norte de la ciudad. Y pues este año también tenemos durante este mes de abril pensado involucrar otros sectores de la ciudad para ir creciendo, ir entregando un poquito de nosotros y como lo dice el lema de nuestra fundación, seguir tocando corazones, transformando vidas. Quienes deseen participar deben tener vocación de servicio, trabajo comunitario y contar con la disponibilidad de tiempo para apoyar de manera presencial actividades misionales de la fundación Fe por el Norte. Gracias por ver el video.